¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de Cristales de Maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. 7.3 trae ya sus primeras modificaciones, entre ellas una mejora de daño a ciertas clases para reforzar su fuerza en esta batalla contra la Legión. Entre las clases a ser bufeadas serán el Cazador, el Cazador de Demonios, el Pícaro, el Chamán y el Caballero de la Muerte. Y se ha mencionado que hay algunas especializaciones a las cuales el equipo de World of Warcraft desearía mejorar. Cambios no documentados. 7.3 ha llegado con un millar de cosas, Argus, el Ejército de la Luz, el Fíndica, Misiones de Mundo, pero hubo ciertas cosas que a Blizzard se le olvidó documentar. Entre estas variaciones tenemos el perfeccionamiento para el artefacto, así los nuevos jugadores llegarán a su máximo poder. Misiones de la Costa Quebrada, Bandas y Mazmorras son varias de las renovaciones. Estas son varias mejoras que no se han documentado, junto con las colecciones para quienes les gustan las transfiguraciones. Vuelven con la remasterización. Con el regreso de StarCraft Remastered, muchas leyendas están volviendo al ámbito competitivo para recuperar sus viejas glorias más aún en Corea. Profesionales como Jaedong y Flash están de vuelta. Además que la remasterización está siendo muy impulsada en los streams, lo cual ha ayudado a restituir esta escena competitiva ya olvidada. El agente más joven de la liga, Jay Sinatra, ha firmado el contrato más importante de su vida. Con tan solo 17 años, ya está engrosando las filas de NRG, que se disputó su ingreso con los afamados Cloud9 para la Overwatch League, la cual está confirmada y saldrá a finales de este año. El contrato fue de 150 mil dólares anuales. Esta joven promesa ha hecho furor en el mundo de los esports por tan magna hazaña. Esperamos su futuro sea brillante en la venidera liga competitiva profesional. La arena está lista a la batalla. Así como los deportes tienen sus estadios, coliseos y demás, los esports también. Ahora con el próximo inicio de la Overwatch League, que tendrá cabida en la nueva Blizzard Arena, que se estrenará pronto con un evento de Hearthstone. Este hogar para los esports de Blizzard estará ubicado en Bourbon, California, donde se cubrirá paso a paso el campeonato de Hearthstone, la Overwatch League, entre otros. Y no solo eso, sino que se adecuará con una tienda que tendrá mercadería de la Gear Store para todos aquellos que somos coleccionistas de nuestro juego favorito. Un cómic más llega para contarnos la historia de Overwatch, de cómo agentes, mercenarios y el mundo entero en sí trata de sobrevivir tras una crisis ómnica, en esta ocasión en las alejadas tierras australianas. El nuevo cómic Tierra Desaprovechada nos habla de Roadhog y cómo tuvo que afrontar a los campos australianos convertidos en un tiradero de desechos y devastación. Su primer encuentro con Jameson Fox, el conocido Junkrat. Te dejamos el enlace del cómic en la descripción. Este fin de semana, 9 y 10 de septiembre se dieron los playoffs de verano en Asia Pacífico, donde los 64 mejores de la región compiten por $25,000 y un puesto para la final del campeonato que será en octubre. Toda la acción, las jugadas y la emoción continuaron hasta la final, en la cual se enfrentaron dos representantes surcoreanos, Koko Sasa y Surrender, quienes en su partido final tuvieron un enfrentamiento de sacerdote contra sacerdote y resultando el ganador, Surrender. Summer Championship del HCT 2017 Para finalizar las tres temporadas del competitivo de Hearthstone, se ha decidido realizar este último en la nueva Blizzard Arena. Los asistentes pasarán una experiencia única junto a sus jugadores y comentaristas favoritos. Esto empezará el viernes 13 de octubre y será hasta el domingo 15 de octubre. Y todos los asistentes tendrán sorpresas por estar allí y ser parte de esta gran final de temporada competitiva previo a la última etapa en Blizzcon 2017. El exánime ha regresado. Esbirros, sirvientes, soldados de la fría oscuridad, obedezcan el llamado de Keltuzad. Levántense de las tumbas héroes y obedezcan al señor de la plaga, pues este ha llegado. Este martes ya fue liberado Keltuzad en los campos del Nexo para traer devastación, desolación, solo como el señor de la plaga puede hacerlo. Y junto con él, un nuevo evento que trae consigo retratos de recompensas únicas. ¿Ya atendiste el llamado? Peleas de taberna a taberna. Muchos se han preguntado cómo sería enfrentarse a otras comunidades similares de Aarthstone y representar a tu localidad. Algunas, en Norteamérica, han iniciado este programa fomentado por Blizzard, Tavern vs. Tavern, formando equipos de tres jugadores que representan a su taberna. Esta gran batalla se divide en tres etapas y son en formato round robin, play-offs y una gran final para ver qué taberna es la mejor y que pueda llegar a Blizzcon. Sin embargo, un problema de magnitudes catastróficas se dieron en este inicio, siendo el huracán irme el impedimento. Blizzard, en un esfuerzo por no dejar fuera la zona de Florida y sus sectores afectados, ha decidido aplazar sus enfrentamientos. Dichas tabernas jugarán en un torneo separado y luego se les permitirá, una vez superado el contratiempo, unirse de regreso a las Tavern vs Tavern. Estos son los ganadores de la semana pasada. Y ahora cuéntenos, Blizzholicos, ¿en qué rango iniciaron en Overwatch? Síguenos en nuestras redes sociales y sintoniza nuestro livestream pescando con un Murloc a través de Facebook Live todos los lunes.